Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Vamos a recapitular un poquito todo lo que mencionaron hoy, sí, rápidamente, sobre los aspectos más importantes en Proceder. Sí, este, hablaron de mucho tratamiento, de mucho valoraciones de gabinete y es muy importante, pero hay que mencionar primero lo que nos interesa de primera intención, ¿sale? Sí, podemos hablar rápido del estado cetocidótico, sí, contemplan más o menos el 10% de las materias diabéticas, sí, como decían sus compañeros, la podemos encontrar de manera aislada o con un estado de hiperosmolaridad, sí. Sí, lo debemos más que nada a unos niveles de insulina que no son adecuados para contrarrestar la producción de glucagón, sí, a la elevación de las catecolaminas y la secreción de hormona de crecimiento, sí. Y entonces, por lo general ocurre en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependientes, sí. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que en su momento, pues, van a empezar a usar insulina y que también pueden estar haciendo un estado cetocidótico porque, recordemos, ya no producen insulina, sí. ¿Cuáles son los dos factores predisponentes? Pues, obviamente, un tratamiento inadecuado de insulina, sí, alguna infección que hay que buscarla, el paciente puede ser hipotiroideo, sí, un infarto agudo en miocardio, algún proceso inflamatorio agudo, este, como una ciencia cerebrovascular o es también, fue muy común, es muy común ahorita en los pacientes por COVID, sí. Entonces, esto también es importante observarlos. Y algo que no mencionó nadie, pero que es muy importante y lo estamos viendo muy seguido, muy, muy seguido, el alcoholismo, sí. Y, este, los pacientes alcohólicos hacen cetoacidosis, este, diabéticos alcohólicos hacen cetoacidosis de manera muy común. Entonces, esto también hay que vigilar, ¿sale? ¿Cómo va a ser el transcurso de la enfermedad? Pues, obviamente, va a haber un aumento en la lipólisis, una liberación de ácidos grasos del torrente, una formación de cetoácidos, acetoacetato y beta-hidroxibutarato, ¿sí? Y va a haber una elevación en la glucogenólisis y está en la gluconeogénesis. Entonces, el paciente va a empezar con una deshidratación, una pérdida de volumen y, obviamente, va a haber una pérdida de electrolitos, ¿sí? Entonces, ya tenemos dos factores. Uno, la liberación de ácidos grasos. Dos, la pérdida de electrolitos que va a conllevar a una deshidratación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que debemos observar en nuestro paciente? El paciente va a tener una poliuria, una polidipsia, ¿sí? Después va a tener una oliguria, ¿sí? Va a presentar una fatiga, una anorexia. Porque hay que recordar que en estos pacientes, yo les comentaba, el paciente diabético es muy particular. Todos sus sistemas de equilibrio están perdidos. Entonces, es un paciente con estos estados, si el paciente normalmente en un estado, ustedes si llegan en un estado de ayuno prolongado, pues obviamente lo que van a estimular es la producción de cuerpos cetónicos, ¿no? Y su cerebro les va a estar diciendo, necesitamos comer, necesitamos comer, porque estás produciendo cuerpos cetónicos y no es la energía más adecuada para el funcionamiento, ¿no? Pero en estos pacientes se pierde ese refugio, ¿sí? Entonces, empiezan a caer en una anorexia. Obviamente, el exceso de cuerpos cetónicos va a empezar a producir una náusea y hasta un vómito. Presientan un dolor abdominal porque se empieza a paralizar la tripa, empieza a hacer un hilo paralítico. Hay calambres musculares, ¿sí? Y obviamente, como decía su compañera, hay una disnea, ¿sí? Una alteración en la respiración. Y obviamente, este, el cuerpo va a empezar a compensar. Entonces, si tenemos una acidosis metabólica, lo que va a hacer el cuerpo es aumentar una alcalosis respiratoria. Para que pueda contrarrestar, ¿sí? Esta acidosis. Entonces, el paciente puede caer en un estado de coma y fallecer, ¿sale? Entonces, ¿qué debemos observar? La deshidratación de mi paciente, ¿sí? Signos vitales, taquicardia, frecuencia cardíaca. Recordemos que es el primer signo de que estamos perdiendo volumen. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la frecuencia cardíaca en mi paciente para compensar la falta de volumen. Y obviamente, pues mi paciente va a empezar a caer en hipotermia. ¿Sí? Puede caer en un estado de, primero de sopor, estupor y después en coma. ¿Sí? Obviamente, pues al haber una pérdida de volumen, pues vamos a tener una caída en la tensión arterial. ¿Sí? El paciente va a estar hiperventilado porque va a querer corregir esto. Y obviamente, el signo característico cardinal. El aliento acetona. ¿Sí? La manzana, sidra, refresco de manzana. ¿Sí? Esto es básico. Es el signo cardinal en este padecimiento. El aliento acetona. ¿Sale? ¿Por qué? Porque obviamente el paciente está hiperventilándose. Está tratando de corregir esas acidosis con un alcalocidio. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Cetona cícola. ¿Sí? Ya sea en la orina o en sangre o también las cetonas por pérdida de orina. La hiperglicemia, vamos a encontrar que mi paciente tiene más de 250 miligramos sobre decilitro. ¿Sí? No es necesario que mi paciente llegue a 600, a 700, como el estado hiperosmolar. Con 250 es suficiente para que mi paciente ya empiece a tener problemas. Porque recordemos, no tiene insulina. Y obviamente estamos observando que el bicarbonato es menor a 15.000 equivalentes. Entonces, esto es importante observarlo, que el pH es menor a 7.3. Recordemos que el pH del cuerpo es 7.35, 7.45. Si baja por debajo es 7.35 y ya empiezo a tener una acidosis. Y esto conlleva, pues obviamente, un proceso inflamatorio. Y hay que buscar el proceso, si es infeccioso, de, este, a través, nos vamos a dar cuenta por una leucocitosis. Entonces, como decían sus compañeros, el tratamiento. Hay que hidratarlo, hay que poner insulina, hay que corregir los electrolitos, hay que monitorear el bicarbonato. ¿Sí? Hay que monitorear la, este, la diuresis. ¿Sí? Porque es muy, porque no podemos estarle metiendo y sacando agua al paciente porque lo vamos a encharcar. Podemos producirle un edema del pulmón, un edema cerebral. Entonces, el equilibrio del agua es importante, ¿sale? Y obviamente, yo les comentaba, hay que tratar la enfermedad precipitante, la infección, el proceso inflamatorio. Lo que sea, hay que tratarlo, ¿sí? No solo es darle los paliativos para su cetocidosis, sino tratar la enfermedad precipitante. Y obviamente, pues bueno, hay que medir, este, los niveles de glucosa en sangre regularmente y controlarla, ¿sí? A los pacientes que te pueden tener el riesgo de caer en cetocidosis, ¿sí? Y obviamente, hay que hacer una medición de glucosa y cetonas en estrés. Esto también es muy importante para esos pacientes que tenemos en la raya, en decir, este paciente en algún momento no va a hacer una cetocidosis. Porque es un paciente que está sometido a un nivel de estrés muy importante, este, no se cuida adecuadamente, no usa adecuadamente su insulina. Entonces, esos pacientes tenemos que hacer una medición más estrecha, ¿sí? Tanto de glucosa como de cetonas, ¿sí? Recordemos, este, cómo es que funciona, ¿sí? Este, el déficit de insulina, ¿sí? Y qué es lo que nos va a conllevar, ¿sí? Para que nuestro paciente caiga en una acidosis, ¿sí? Y esto, este, nos trastorne el estado metabólico de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Es un estado que nos puede conllevar a la muerte, ¿sí? Hay que vigilarlo muy estrechamente, ¿sí? Recuerden, lo más importante es identificarlo. En el estado hiperosmolar, sí, es caso contrario, afecta a la mayoría de las personas con diabetes tipo 2, ¿sí? Porque, como mencionaron sus compañeros, no tenemos una secreción adecuada de insulina, pero hay una secreción ahí. Pobre, pero hay. Y eso hace que mantenga la lipólisis baja, entonces no haya una producción excesiva de cuerpos cetónicos y no me lleve la acidosis. Pero, en cambio, este paciente sí va a tener unos niveles de glucosa muy altos, ¿sí? Y estos, el estado hiperosmolar, la mayoría de los casos ocurren en personas que no utilizan insulina, ¿sí? Pero sí su hipogliosis mensural. Entonces, ¿qué hace? Estos pacientes, pues, empiezan a orinar más para eliminar el estado de hiperglicemia y esto va a conllevar a que mi paciente caiga en una desidratación. Entonces, empieza a subir la glucosa, el cuerpo dice, hay que orinar más para tirar glucosa, sacar la glucosa de sangre para tirarla por el riñón. Pero, obviamente, ¿cómo se va a tirar? Con agua, ¿sí? Entonces, mi paciente va a empezar a tirar glucosa, ¿sí? Y, obviamente, con pérdida de agua, ¿sí? ¿Cuál es un factor predisponente? Otra vez lo mismo, ¿sí? El paciente diabético alcohólico, el paciente con un estrés muy intenso, ¿sí? Pacientes que no tenían, que no ocupan una insulina y no tienen una adecuada administración de insulina, el paciente que no se toma sus hipoglucementes orales de manera adecuada, no lleva una dieta, ¿sí? Este, tiene cierta predisposición a ciertas infecciones, tiene otra enfermedad de base, como pudiera ser una enfermedad autoinmune en la que mi paciente esté sometido a un tratamiento por glucocorticoides, ¿sí? O, ahorita, como lo mencionaba, los pacientes con COVID, ¿sí? Son pacientes que hay que estar vigilando. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Sí, este, es cuesta trabajo llegar al diagnóstico, ¿sí? Hay que conjuntar más datos. Realmente el paciente llega con una boca seca, una sed excesiva, llega muy somnoliento, porque como lo mencionaba su compañera, ¿sí? Entre más milios moles, más estado obnubilado va a tener mi paciente. Va a llegar con un dato de confusión, va a llegar desorientado, ¿sí? Se le va a tener datos de deshidratación, como la piel reseca, ¿sí? Va a tener una pérdida en la sudoración, porque obviamente mi paciente está perdiendo volumen. Y obviamente vamos a encontrar una glucosa en sangre arriba de 500 miligramos sobre decilitro, ¿sí? El pH arterial va a ser mayor a 7.3, ¿sí? El bicarbonato acérico va a ser mayor a 15.000 de equivalentes porque estamos en una hemoconcentración, ¿sí? Y no vamos a encontrar cetonas en suero, ¿sí? Pero todo esto se lo debemos a que mi paciente está hemoconcentrado por pérdida de volumen, ¿sí? Entonces, sí, aquí, pues obviamente el tratamiento antes que la insulina, ¿sí? Antes que la insulina son los líquidos. Hay que hidratar a mi paciente. Hay que recuperar ese sodio que se tiró. Hay que equilibrar el potasio, ¿sí? Porque si ustedes dicen, bueno, llega con 600 de quibosa, pon la insulina. No, ponle agua primero porque su problema es por pérdida de agua, no por pérdida de insulina, ¿sí? No por falta de insulina. Entonces, esto es muy importante. Si uno está hiperosmolar, primero hay que poner agua. Primero hay que hidratar a mi paciente. Una vez ya hidratado, medimos otra vez cómo está el sodio, cómo está el potasio, cómo está la glucosa, ¿sí? Cómo quedó esa glucosa después de una, de unas primeras cargas para ver si realmente ocupa insulina, ¿sí? Porque si no, recuerden, después nos vamos y producimos un, si le pasamos demasiada agua o descontrolamos la miliosmolaridad, podemos ocasionar un edema. Edema cerebral, edema duro de pulmón. Y si mi paciente ya tiene una cardiopatía, ya tiene insuficiencia, ya tiene datos de nefropatía, el líquido no se puede manejar tan fácil. Entonces, cuesta mucho trabajo en nuestros pacientes. El equilibrio del agua es importante, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, jóvenes, esto es lo que debemos de cuidar a nuestros pacientes con estas complicaciones, ¿sí? Para que no caigan mis pacientes en este estado, en estos dos estados, ¿sí? Que pueden complicar la vida del paciente y fallecer. ¿Sí? Antes que otra cosa, felicito a los compañeros que hicieron sus presentaciones, muy completas, muy buenas, ¿sí? Revísenlas, analícenlas, ¿sí? Estudien esos diagramas, vean hacia dónde los van llevando, porque realmente estos pacientes tienen un comportamiento a veces errático para uno, es un entendimiento un poco complejo. Y estos diagramas nos ayudan a dilucidar un poquito sobre hacia dónde va mi paciente, ¿sí? Y cuál es el tratamiento. ¿Sale? Jóvenes, ¿alguna duda, algún comentario? Creo que no, doctor. ¿No? Bueno. Entonces, este, mañana mucha suerte en su examen. Lean, este, hoy en la noche relájense un poquito, reposen el conocimiento, como digo yo, ¿sí? Este, lean muy bien sus preguntas, analícenlas, ¿sí? Este, rogazónenlas, por favor. Y este, y créanme que les va a ir. Doctor, yo sí tengo un doctor. Dígame. ¿Y qué se hace cuando, este, ya vi que hay una afección neurológica que no se recibe el impulso o el estímulo hacia la vejiga para que orinen? Ah, la vejiga neurogénica. Ah, sí. Andelecer, vejiga neurogénica. Hay pacientes, los pacientes diabéticos hacen vejiga neurogénica. En este caso, hasta que se recupere esa función, lo que hacemos es poner una sonda Foley o, en el peor de los casos, hacer una talla supra pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos pacientes, ya como lo menciona su compañero, hacen una, este, contracción del músculo. Entonces, el paciente no puede orinar y eso va a complicar. Entonces, muchos pacientes diabéticos hacen vejiga neurogénica. Muchos de ellos es muy transitorio. ¿Sí? Entonces, hay que sondearlos. Sí, estos pacientes, hay que ponerles una sonda Foley para que se esté, para que nosotros estemos filtrando la orina y estemos viendo cómo esta cuantificación de orina. Y, obviamente, este, ya cuando veamos que se empieza a corregir y que empieza a recuperar en mi paciente esos datos, esos signos neurológicos. ¿Sí? Pues, obviamente, hacer esos ejercicios vesicales. Porque no es solamente poner y quitar sonda, ¿eh? No, créanme, porque después es peor. Hay que hacer ejercicios vesicales para hacer el retiro adecuado de la sonda y que mi paciente pueda recuperar la, la, el reflejo de la admisión otra vez. ¿Sale, jóvenes? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? 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 ¿Sí?